Es un perfil súper pequeño, de verdad que no soy nadie, pero jolín... Amor, eres tú igualmente. Es que además me molesta mucho porque yo también he usado muchas veces esa frase de yo no era nadie en redes sociales, yo soy alguien. Hoy y mañana tenga un millón o tenga cero unidades de seguidores. Entonces tú eres alguien porque eres tú y ya está. Irá igual que tengas 20.000 como si tenías 20 millones.